Es que lamentable los hechos que ocasiona este compañero Joel, ¿por qué? En primera, porque tenemos la obligación de ser transparentes. Si nosotros somos los primeros que estamos criticando las malas acciones de los demás, tenemos que poner la muestra. Y en este caso, Joel Francisco, lamentable el hecho que no pague lo que por ley le está requiriendo la hace. Y sobre todo, que ni siquiera dé la cara. Yo creo que Acción Nacional no puede solapar este tipo de acciones. Podrán constatar con el Partido Comité de Actividad Municipal, él incumplió en obligaciones que tenía por estatuto. Entonces, esta decisión que él tomó va a traer consecuencias. Una, que el Partido Acción Nacional para la Acción Nacional no es grato. Obviamente, en este caso, para la ciudadanía tampoco, porque tampoco cumple con ellos la parte que le corresponde del bono. Y en su trabajo de los tres años, pues, yo creo que la ciudadanía y ustedes, los medios, podrán constatar su trabajo un tanto nulo de resultados. ¿Cuántos resultados requirieron? 25 mil pesos de bono. Y podrán ustedes preguntarle a nuestro presidente Gustavo Pérez, el adeudo con el partido es mucho más que eso. De hecho, el Partido Acción Nacional, a raíz de la situación que pasó con los compañeros de la administración anterior, los tres regidores, un servidor, Elena y Norma, puntualmente estamos acudiendo al partido a cubrir las cuotas para que, en primera, para que no pase lo que pasó con ellos. Y en segunda, pues, buscamos la manera de estar aportando algo en beneficio de, que muchas veces no gustan nuestras declaraciones o los señalamientos, pero yo creo que nunca haré un señalamiento que no tenga pruebas. Siempre estará con pruebas fehacientes. Eso es lo que nos demanda el pueblo. Estamos para defender los intereses del pueblo, para eso nos pagan, vaya.